Continuamos con más información, entrar en un paro cardiorrespiratorio es estar en un estado inminente de muerte, de ahí la importancia de actuar de manera rápida y eficaz. Información de salud en Sonson TV Noticias. Exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook, laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram, laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Un paro cardiorrespiratorio es la repentina detención de la respiración y del latido cardíaco en un individuo. Puede ocurrir por diversas causas, alguna de las típicas son abogo por inmersión o choque eléctrico, efectos de anestesia u otros fármacos o esfuerzo físico muy extremo. Entonces, le deja de llegar oxígeno al cerebro y al corazón, a los pulmones y al resto del cuerpo en general. Cuando esto ocurre, por cada minuto que pase sin que la persona reciba oxígeno, se pueden presentar daños cerebrales irreversibles. Por eso, en la actuación inmediata del primer respondiente es vital. Comúnmente la persona que se cae al suelo y los síntomas que conducen a pensar que se trata de un paro cardiorrespiratorio es que la persona no se mueve, no respira. Así se tenga conocimiento básico sobre la reanimación cardiopulmonar, llamar a los expertos es esencial para garantizar la supervivencia del paciente. ¿Qué debe hacer entonces el primer respondiente? En este caso, lo primero es llamar al número de emergencias y pedir ayuda. Mientras tanto, si la persona está inconsciente, no respira, no tiene pulso, el primer respondiente ha presenciado la situación conforme que acaba de ocurrir, pues debe iniciarse de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP. Hecha con las manos, esta maniobra tiene como función reactivar el corazón. La RCP solo le permite ganar tiempo mientras la ayuda llega, pero no restablece la actividad del corazón. Si dispone de un desfibrilador externo automático, utilícelo inmediatamente. Hay que recordar que la causa más frecuente es la fibrilación ventricular, con lo que la utilización de la desfibrilación lo más precoz posible es el tratamiento más eficaz.